Sergio Gotti es un artista inimitable, singular y único. Con motivo de la celebración del Torneo Internacional Ciudad de Barcelona de Polo, los espectaculares caballos de Gotti invadieron el Real Club de Polo de Barcelona. Art Fusion llegó a un acuerdo para exponer las obras del artista con su famosa temática del mundo del caballo. El Real Club de Polo El Real Club de Polo El Real Club de Polo El Real Club de Polo